... ...empresas públicas de Medellín enfrenta un año clave de fusiones y de adquisiciones. A los negocios de integración de su filial Une Contigo y de la compra de empresas varias, pues se suma su intención de crecimiento en varios países de Latinoamérica para ratificar su vocación multinacional. EPM está buscando adquirir empresas en México, Perú, Chile y Brasil para volver más sólida su posición como multilatina. EPM está de compras y está mirando en un vecindario tan amplio como América Latina. Incrementar nuestra presencia en el continente. Ya tenemos una presencia importante en Centroamérica, tenemos la firme aspiración de convertirnos en una de las 50 empresas latinas más grandes de América y por eso el concepto de multilatina, porque no solo es la presencia en Centroamérica y en Colombia, sino que también estamos buscando muy pronto entrar a México, a Chile, a Brasil y a Perú. Sin embargo, es claro que el crecimiento será en la misma línea de negocios que ha hecho de EPM, una de las empresas más grandes del continente. Y en nuestros negocios principales, distribución de energía, todo el tema de aguas, generación de energía, básicamente esos son nuestros tres focos principales para crecimiento internacional. Este será un año clave para el crecimiento, pues a las anunciadas fusiones de UNE con Milicon y la adquisición de Envarias, se suma la consolidación del sueño de cambiar la M de Medellín por la M de Multilatina.